Y en el noticiero de la televisión pública llegó el momento de hablar de ciencia. Y si hablamos de ciencia, hoy hay dos temas. Uno, por un lado, está vinculado con lo que comemos y la ley de etiquetado frontal. Y por otro lado, desde ayer y durante toda esta semana, vamos a estar hablando de los premios Nobel. Y estamos con Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, la importancia de la ley de etiquetado, porque hemos hablado mucho de las cuestiones políticas. Si hay quórum, si no hay quórum, si bajan o no los legisladores opositores. Pero bueno, sabemos que es muy importante. Así es. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud, las organizaciones no gubernamentales que están vinculadas con el área de la salud, vienen siguiendo toda la deriva de la ley de etiquetado de alimentos, que no empezó ahora, sino que se inició toda la iniciativa. Empezó hace como alrededor de 10 años. Tantas vueltas. Costó muchísimo y se estaba esperando esta convocatoria de hoy a las 11 de la mañana, realmente en las redes sociales, en todas partes, todo el mundo manifestándose porque ya tiene media sanción del Senado y se espera que se apruebe finalmente, como hicieron otros países, Perú, Colombia, Uruguay, Chile. Chile fue pionero. Y realmente es una ley que por los efectos que ha tenido en estos países, que ya la implementaron, son muy, muy beneficiosos. Sí, saber básicamente qué comemos o qué no debemos comer o poder elegir, ¿no? También. Poder elegir con una información nutricional clara, no numeritos chiquititos, difíciles que nadie entiende, sino algo como los octógonos. Exacto. Que nos explican simplemente si un comestible, si algo que está empaquetado, tiene un exceso de ingredientes que no son beneficiosos para la salud y hay muchísima literatura científica que lo respalda. Si hablamos de salud, también se conoció los premios Nobel de Medicina y los de Física que no están directamente vinculados con la salud, o sí, porque el cambio climático, bueno, también nos afecta. Exactamente. Bueno, ayer empezó la semana de los Nobel. Exacto. Mientras estamos en estas discusiones, se dieron los premios Nobel de Fisiología o Medicina a David Julius y a Ardem Pataputian. ¿Por qué? Porque ellos detectaron unas moléculas en las células que les llaman traducciones, traductores. Son moléculas que convierten el calor, el ardor o la presión en estímulos nerviosos que le indican a nuestro cerebro si estamos sintiendo estas sensaciones. Por eso hay quienes dicen que estos investigadores descubrieron dos nuevos sentidos, además de la vista, el oído, que tienen que ver con el tacto, pero son específicamente del ardor, la quemazón y la presión. Y no solo nos permiten tomar contacto y saber acerca del mundo que nos rodea, sino también de nuestro mundo interno. Porque, por ejemplo, estos mismos receptores en las células nos indican cuándo se extiende el tejido pulmonar o cómo fluye la sangre. Tienen esos mismos receptores en las células para saber si hay mayor o menor presión. Censan, por ejemplo, el flujo de la sangre y saben, por ejemplo, si hay problemas en que están desactivados estos sensores en las células, una persona puede desconocer en qué lugar o qué movimiento se está haciendo con sus piernas y con sus brazos. Realmente, unos estudios impresionantes que los hicieron en bibliotecas de genes para descubrir estos sensores y también haciendo experimentos con células de ratones y viendo cuáles reaccionaban ante el pinchazo de una pipeta y cuáles no. Así que ya hay aplicaciones de estos sensores, por ejemplo, unos parches que liberan una de las sustancias que estudió uno de los premios Nobel, David Julius, que es el ingrediente picante de los ajíes. Sí. Bueno, liberan esa... Produce una reacción. Claro, libera esa sustancia en las zonas donde hay dolor, los sensores se retraen y de esa manera se genera un tipo de analgesia. O sea que son un blanco estos sensores que ellos encontraron para el tratamiento de muchas patologías que tienen dolor. Y una de ellas, por ejemplo, que se llama alodinia, en la cual estos sensores están desregulados y por ejemplo, incluso el suave, la caricia de una pluma se puede sentir como si fuera algo muy, muy doloroso. Increíble, increíble. Todo gracias a estos estudios que empezaron en el laboratorio. Y hablamos también de los premios Nobel de física. Exactamente. Los premios Nobel de física se dieron a tres investigadores. Dos por un lado van a, digamos, compartir la mitad del premio y uno por el otro. Los dos que comparten son Sujure Manabe, de la Universidad de Princeton, y Klaus Hasselman. Los hallazgos y los avances de ellos fueron realizados hace muchas décadas y fueron los primeros que lograron sintetizar o analizar sistemas muy complejos, como los del clima y el tiempo, en forma numérica. Y se adelantaron, porque empezaron ya en los años 60 y 70, cuando recién aparecían las computadoras, hicieron modelos numéricos que permitieron demostrar fehacientemente cómo está cambiando el clima por parte de Manabe y por parte de Haussmann. Haussmann fue el que demostró el papel humano, el papel antropogénico en el cambio climático. Que hoy todos damos por conocido. Claro. Todos hablamos del dióxido de carbono y de otros gases. Bueno, ellos analizaron estas interacciones tan complejas y pudieron demostrar, fuera de toda duda, que tienen que ver con el cambio climático. Que parecen tan alejados, pero que nos atraviesan, ¿no? Tal cual. En el caso de Giorgio Parisi, que es el tercero, es un personaje muy especial, porque él sí, estudió algo muy complejo y difícil y lejano para nosotros, que se llama en física los vidrios de spin. ¿Qué son los vidrios de spin? Que son aliaciones, pero tienen una particularidad. Son sistemas tan complejos que él mismo los describió como si fuera una tragedia de Shakespeare, en el cual uno se quiere hacer amigo de dos personas que se odian entre sí, porque estas aliaciones tienen muchísimos sistemas diferentes de equilibrio. Entonces, es muy difícil analizarlas y transformarlas en ecuaciones. Bueno, él lo logró y eso que parecía, ¿para qué le dan dinero a una persona para estudiar algo tan raro, tan extraño? Sin embargo, sus ecuaciones luego se aplicaron en muchísimos problemas, desde la matemática hasta las neurociencias, la biología y la inteligencia artificial. Ahora, parece ciencia ficción, pero no, es pura realidad y ahí están los premios Nobel de Medicina y de Física. Muchísimas gracias. Mañana vienen los de Química. Estaremos atentos. Hay quienes dicen que se podría dar a los que crearon las vacunas de ARN. Claro, que es el nuevo sistema de vacunas alternativo al del virus inactivado. Exacto, Catalín Caricó y Drew Weissman, su discípulo, pero no podemos apostar porque con el Nobel nunca se sabe. Nunca se puede apostar. Bueno, estaremos atentos entonces a los premios de Química. Muchísimas gracias, Nora. A vos.